Es noche buena, pero parece que nos olvidaron otra vez Pero Rodolfo nos prometió que iríamos Supongo que esta tormenta fue demasiado para ellos Me voy a la cama a dormir para empezar a soñar con el año que entra Yo ya no tengo sueños que soñar Nunca saldremos de esta isla Espere, ¿qué es eso? ¿Ves? ¿Ves? ¡Miren! ¡Exacta! ¡Es uno del reino vaciando el trineo! ¡Se puede ver su nariz! ¡Esperen! ¡Muy bien! ¡Todos a bordo! ¿Listo, Rodolfo? Estoy listo, Santa ¡Muy bien, Rodolfo! ¡A toda máquina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! Bueno, amigos, con respecto al resto de la historia He went down in history Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer games Then one foggy Christmas Eve Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history You'll go down in history Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!